También tengo que decirte que es hijo del rol de los legisladores, porque los legisladores tienen en su haber tres principios fundamentales de lo que es solucionar, que es fiscalizar, legislar y sobre todo representar. Y a mí me gusta mucho la representación porque es el mecanismo que tienen los ciudadanos para tener quien hable por ellos en el estamento de poder, de instancia, en la toma de decisiones. Y yo siempre también planteo que los legisladores muchas veces hacen la vista gorda y permiten un enfrentamiento, en el caso de Jaime, que es que la población por un lado se siente que la inversión privada no hace inversión pública, o sea, no aporta la comodidad de lo que saca acá la economía doméstica. Pero no debe ser así, porque la empresa privada, su razón de ser es la rentabilidad. Aunque tenga que tener un capítulo de responsabilidad social corporativa, que es lo que ahora se plantea, pero si el Estado y los legisladores no le exigen la inversión necesaria, poco van a hacer, Fabio. Entonces, la realidad de eso es que hay que exigir a cada zona que aporte en función de lo que recibe. Pero también en el presupuesto de la nación, Fabio. Yo soy propicio y me sumo a una iniciativa que escuché en un momento dado a Guaracuilla Félix en una charla de Rodion Barra. Y yo lo cito, aunque él es un primer candidato de sanador en el distrito, pero siendo el director del impuesto interno, planteaba el presupuesto de ser regional. Y yo me sumo a esa iniciativa, tomando en cuenta que hay provincias del sur muy profundas, pero recién no aportan recursos suficientes, por lo cual no van a recibir la misma cantidad que los demás. Pero igualmente, como dice el pueblo, según el Banco de la Pedra, si nosotros aportamos casi 100 mil millones de pesos a la economía dominicana y solo recibimos 1.300 millones de pesos de inversión, entonces hay un desbalance total en lo que San Cristóbal como provincia, como en todo aporta, y lo que recibe de inversión. Y otro punto más que te puedo decir, los legisladores actuales nuestros, empezando por la senaduría, ven a Jaina y a Vienta Gracia como cuerpos extraños de la provincia. Inclusive hay movimientos en esos municipios que quieren ser independientes y quieren que lo declaren como provincia. Pero evidentemente los servicios básicos y las condiciones para ellos no están dadas en estos momentos. Pero yo le entiendo el reclamo de ellos. Entonces, mi visión es un plan de desarrollo provincial, Fabio, donde todos los sectores, todos los municipios, todos los distritos tengan la posibilidad de plantear cuáles son las obras que quieren para su comunidad y nosotros recogerla en esa discusión. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, acaban de designar un amigo nuestro en el ministerio que trabaja el presupuesto. ¿Qué hago yo siendo senador si me tocara nuevamente esa situación? Tocar la puerta del ministro y plantearle cuáles son las necesidades que tiene la provincia del Toro, pero no yo, ha sido un foro legislativo provincial donde todos los legisladores, sin importar el partido que sea, trabajemos en conjunto y firmemos una hoja de propuestas basada en el plan de desarrollo provincial que debe estar establecido. Mira, la improvisación finalmente debe acabarse en esta parte. O sea, no es posible que las obras de la provincia sean a capricho del ministro de turno que esté o porque le hace un favor a un compañerito o porque hay que beneficiar a alguien. Eso es el camargo. Esa es la realidad.